Hola amigos de Urban Pop MX, espero que se encuentren muy bien, esta noche es una noche con mucha energía y bueno, Cassandra Navarro, una de las actrices que vienen de una de las familias actorales más importantes de México, ¿cómo te encuentras esta noche? Emocionada, me encanta venir al teatro. ¿Cómo? Oye, estás dando el apoyo a Jorge Loza y a todo el equipo de 222, ¿qué esperas de esta función? Tengo expectativas muy altas porque acabo de ver esta obra en Londres, que está increíble, la historia en sí está escrita increíble y este productor es para mí un hit, o sea, es un éxito en México, en nuestro país, así que mis expectativas están altas y seguramente voy a salir feliz como siempre con él. Cassandra, sabemos que por ahí tú crees en energías, sabes que por ahí se mueven cosas, cuéntanos, ¿has vivido alguna experiencia paranormal? Yo creo en las energías, como de que yo estoy hecha de energía y tú estás hecha de energía y siento que cuando nos morimos pues no sé exactamente qué es lo que pasa, pero hay una energía que tenemos que ya no está con nuestro cuerpo, eso es científicamente comprobado, no te mueres y pierdes creo que ocho libras o algo así, no sé, bueno, yo sí creo que hay energías y sí creo que hay espíritus y sí creo que yo tengo ángeles que son mis abuelos y mis papás que están conmigo. Tienes por ahí un proyecto que está en puerta para HBO, Candy Cross. Sí. ¿Cómo va ese proyecto? Estoy feliz, ya vamos a estrenar el 19 de octubre por HBO, así que estoy muy emocionada y también a final de mes, de octubre, se estrena también La Hora Marcada. ¿En Cindy La Regia no, ya quisiese, vemos si para la próxima, pero no. Casandra, ¿podrías mandarle un saludo a tus amigos de Urban Pop MX? Claro que sí, amigos de Urban Pop MX, yo soy Casandra Sánchez Navarro y les mando un beso muy grande, vengan a ver esta obra 222 aquí en el Teatro Xola.